hola mis amigos amigas como estáis seguimos probando los perfumes de zara buscando esos buenos perfumes que nos pueden gustar de esta casa hoy vamos a ver pink flambé aquí lo tenemos pink flambé por supuesto esta es la cajita de 10 mililitros los compro pequeñitos por si acaso alguno no me gusta que no tenga luego que andar tirándolos o regalándolos no esto es muy sencillo aunque bueno lo importante es la cajita así pink flambé os he dejado una foto en la miniatura de la entrada os leo sus notas y lo comentamos pink flambé es del año 2018 de la familia cítrica gourmand con notas de salida bergamota notas de corazón limón y sorbete y notas de fondo cachemir bueno hay que decir tiene una intensidad media al poquito se hace un poquito más suave y luego tiene una duración que a mí poco más de una hora de acuerdo poco más de una hora creo que es de los perfumes de zara que menos me ha durado también lo achaco a que es un aroma cítrico en el caso de los cítricos pues tienen un poquito más de evaporación en las notas y se nos pueden ir un poquito antes pero si voy a decir que este perfume huele muy bien si hubiera tenido mejor duración merecería mucho mucho la pena comprarlo porque huele fenomenal bergamota limón sorbete al final te encuentras casi pues precisamente eso casi un granizado de limón suave porque no es un cítrico que te ahoga el olfato se hace muy agradable muy rico es más si este perfume me lo envasas en un perfume de de alguna cantante famosa de celebridad dices o le sabes o sea pasa perfectamente realmente oye me ha gustado mucho me ha gustado mucho la pena la duración es rico oye me huele muy bien lo sigo probando y me parece muy rico muy agradable eso sí me duró muy muy poquito muy poquito es prácticamente para llevarlo en el bolso y estar reaplicando lo mucho tiempo he mirado por ahí no he visto que nadie haya escrito que se parezca a algún perfume de famoso y de tal pero siendo unas notas tan cítricas posiblemente tarde o temprano pueda ver gente que te diga que se parece a los perfumes de loeve que tienen algunos que son muy cítricos si tuviera alguna nota acuática te diría que hay algún perfume de jean paul gaultier que tiene que que es así limón suavecito hay muchos perfumes que son cítricos de limón y de tal que la gente se puede inspirar y decirte oye pues es clon de este yo no digo que sea clon de ninguno para mí los perfumes de zara son inspiraciones de la gente y cada vez más porque cada vez más están sacando perfumes muy simplificados bastante sencillos que hay personas que les gusta mucho o que no les gusta nada por supuesto es cierto que los aromas que tiene para muchas veces si te da la sensación de ser bastante artificiales no te da en el olfato sobre todo cuando has probado otro tipo de perfumes pero son perfumes económicos qué bueno pues dentro de lo que cabe puedes encontrar un aroma que te guste que sea barato y que lo puedas utilizar de diario alegremente y sin problema este pues fijaros es un tamaño o bolso que dices bueno pues perfectamente lo puedo llevar yo lo puedes llevar en un bolsillo tu gente joven y demás porque este así es un perfume para mucha variedad de edad además para refrescarte sobre todo en verano agradable huele muy bien siendo cítrico es un cítrico suavecito no es un cítrico de un limón exprimido sino pues eso un sorbetito de limón agradable y llevadero y así que bueno amigos has probado este perfume pink flambé de zara me encantaría que me contarás qué te parece sinceramente que si no te ha gustado dímelo también si te dura mucho más también cuéntanoslo abajo en los comentarios del vídeo un beso enorme a todos nos vemos en el próximo perfume